Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Keren Bursin y Handercel, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Gracias. Hoy les contaré cuál es la última situación en la relación entre Handercel y Hackensabank, la pareja más comentada de los últimos tiempos. Como saben, estos dos nombres famosos comenzaron a verse juntos a fines del año pasado y se declararon su amor. Entonces, ¿cómo comenzó este amor, qué experimentaron y dónde están ahora? Aquí están todos los detalles que son curiosos sobre la relación entre Handercel y Hackensabank es en realidad el resultado de un periodo de citas que ha durado mucho tiempo. Hackensabank ha admirado a la exnovia de Handercel, Keren Bursin, desde la serie con la que compartió el papel principal e hizo un esfuerzo por conocerla. Handercel, por su parte, quiso estar un rato solo tras dejar Keren Bursin y no respondió al interés de Hackensabank. Sin embargo, Hackensabank no se dio por vencido y trató de impresionarla enviándole mensajes del círculo de amigos de Handercel. Finalmente, Handercel le dio una oportunidad a Hackensabank y se hicieron cercanos. Sin embargo, Handercel quiso mantener su relación en secreto y reaccionó a las noticias sobre ella. Es por eso que al principio evitaron tomarse de la mano y trataron de mantenerse alejados de las cámaras. Pero su amor ha crecido tanto que no fue posible ocultarlo. Handercel y Hackensabank comenzaron a viajar al extranjero con frecuencia para vivir su amor al máximo. Especialmente se habló mucho de las vacaciones románticas que pasaron en París y las fotos de los amantes tomados de la mano se compartieron en las redes sociales. Handercel compartió su estilo después de estas vacaciones y el precio de su elegancia fue asombroso. Actualmente, la relación entre Handercel y Hackensabank continúa a toda marcha. El dúo pasó las vacaciones en Italia y compartió su felicidad desde allí. Handercel dijo que está negociando nuevos proyectos, pero aún no hay negocios liquidados. Hackensabank, por otro lado, afirmó que además de su vida comercial, trata de dedicarle tiempo a su novia. Handercel y Hackensabank se ven muy felices. Ambos comparten fotos de ellos juntos en las redes sociales y se escriben mensajes de amor. La semana pasada, escuchamos que Handercel organizó una fiesta sorpresa para Hackensabank. También hubo amigos cercanos en la fiesta y hubo momentos divertidos. Esta es la última situación en la relación entre Handercel y Hackensabank. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Está el matrimonio en la agenda? Todavía no sabemos la respuesta a esta pregunta, pero la armonía y el amor entre ambos no pasan desapercibidos. Tal vez tengamos buenas noticias pronto. ¿Qué estás pensando? Escríbeme en los comentarios. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Handercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.